The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the peace Siempre he vivido haciendo lo que quiero, cojo una base de Tupac y miro al ruedo West Coast no puedo echarle más huevos, que porque llevo el pelo a ras, perilla Ropa ancha y nombres de nebillas, piensa en tu última camisa, humilla Escupe dentro de la ducha, no me da asco si la mierda es mía, escucha lo que hace la copé, picha Estamos en España, está cantando hay peña, dando palmas de Miranda mientras dos se hinchan Estás más serio que mi culo en chueca, mi fiesta no se entiende mientras tengas ese humor probeta Completamente equivocado, si no eres tú, es tu parienta que te mete mano, aguanta marioneta Prueba mi versión, mi vida es grande, van de dandies viendo el ranking, su misión se mide en pibas como amantes Bastante que me quedo, te quiero eres mi amigo, cada vez que bebes me sorprendes más Dame tu aliento, es vomitivo, amo a las mis tapes como a mi mismo asivo Sin movimiento me la flipo, autocastigo, di mis favoritos, están al otro lado del charco Pero si oigo un buen en sí en España es cuando me motivo en algo Vida de vago, corrompo adolescencias, me acusaron de no darlo todo siempre y no me preguntaron Paciencia, ya queda na' pa' irme de casa, mama, quiero ser artistas, que las drogas salen caras Esto lo hago por mí, caprichos de un MC, de WS, la crema de mi material es gris No tengo que decir, se van a arrepentir, panillas, bananas, ahora mi color es gris Si me preguntan por qué escribo, digo la verdad, que sientan algo como yo y lograrlo es mucho gran felicidad Ser un romántico con pintas nunca un gilipollas, pongo aquí la bolsa y canto, es mi trabajo, vivo rap Tenemos fiesta en la cubierta, Leganes sin venta, toca DJ Tecno, frena, echa el plata atrás y descubrió la rueda Si es que no pinchan ya en portátil, prueba, ponme lo más nuevo, siempre pido algo de taz, pero no cuela Tazuelas, en los ochenta, SisiCat y Magic Johnson, ídolos, me representan como Zapan Roger Soy un chicano en Leganes, camisa, cuadros y bigotes, símbolos de mi LG Destroyer Lo malo no es vivir en jaulas, lo peor viene después, abre la puerta y duda, siensa rechazarla, ajusta tu elección La más te duda no es mejor, si no la chupa, no hay amor, desduda, pierde, pero tiene flow Esto lo hago por mí, caprichos de un MC No tengo que decir, se van a arrepentir, pandillas, bananas, para mi color es gris Esto es como todo, de Westade, Madrid, LG, Café, SSM, Marqués, Estrés, Eclipse, La Tentalla, Mondaní, La Piedra, El Traste y Mi Hombre, Humo Sintes, bajos rotos, moocs, cajas ochenteras, sonido walk-out, sabes, sabes Burn, burn, burn Gracias por ver el video.